Hola, buenas tardes. Sí, la verdad que quedé muy contento con mi actuación y más por el debut que me estalla y con un triunfo que eso le ayuda al equipo. Sí, llegué en un momento que creo que está difícil la situación del equipo, pero creo que no porque llegamos unos jugadores nuevos o el plan del cambio, creo que ellos quieren ganar, ya tienen en mente lo que es ganar afuera y también acá en casa y veo un equipo que se está consolidando y espero que sigamos así. Sí, sabemos que Sevilla es un rival directo, tienen muy buenos jugadores y como equipo funcionan bien, pero creo que nosotros vamos con la mente bien puesta en ganar y tratar de llevar unos tres puntos. La verdad que no me considero goleador, pero siempre intento de armar jugada e intentar llegar al área rival y tratar de marcar. Sí, con Paco nos hemos estado conociendo ya mejor y tratar de adaptarnos juntos dentro del campo y entrenamiento, pero como te digo, es un buen jugador y creo que tengo que seguir adaptándome con él y con todos los demás jugadores. Bueno, el primer partido, creo que los dos primeros partidos que ya he jugado con Valencia me han adaptado bien, pero creo que tengo que seguir trabajando para seguir en lo que vengo haciendo y tratar de adaptarme a lo más posible al equipo. Sí, la verdad que estoy muy feliz desde el primer día en que llegué y bueno, en mi cabeza está a ser un buen, bueno, estos cuatro meses que quedan y ya después, bueno, posible para ver si puedo quedarme acá en Valencia. La verdad que tenemos la cabeza bien puesta en el torneo nacional, ahora contra Sevilla, pero no es siempre, uno está con la ilusión de llegar lo más lejos posible en la Europa League y también para ver si llegamos al Champions. ¿Lo ves posible? Sí, yo creo que sí, con el buen equipo que tenemos, todo es posible. Sí, yo creo que sí, con el buen equipo que tenemos, todo es posible.